Bienvenido, bienvenida a su programa Pasión por su Verdad. Soy Samuel Cisternas, profesor de religión cristiana y presentador de este espacio teológico y apologético y en este día vamos a continuar con la serie de preguntas que estábamos respondiendo en relación a preguntas y respuestas cortas como mencionamos en los pasados videos que están en este canal mucha gente se nos acerca haciendo preguntas que en reiteradas ocasiones en sus congregaciones en sus agrupaciones cristianas ya mis iglesias concilios parroquias en cualquier parte no le responden este tipo de preguntas y son válidas las preguntas cuando Jesús estuvo en la tierra a Jesús le hicieron muchas preguntas y él respondió de una forma sencilla nosotros no no somos los que nosotros respondemos sino que tenemos una fuente de información que es la que responde todas las preguntas que un ser humano se puede hacer desde de dónde venimos desde quiénes somos hasta dónde vamos este libro que tengo en mi mano lo responde ¿Cómo se llama este libro? Este libro es la Biblia la palabra Biblia como dije anteriormente es una palabra griega que viene de la frase la palabra Biblion que quiere decir en términos sencillos libritos o sea que son varios libritos que se juntaron y se compilaron en 66 libros que aquí tengo en mis manos en base a este librito yo les voy a dar respuesta a las preguntas que nos han realizado a través de las conferencias seminarios que hemos realizado y gente que se nos acerca en reiteradas ocasiones a hacer preguntas vamos a hacer un recuento de cuáles son las preguntas que ya respondimos en los capítulos pasados de esta serie llamada preguntas y respuestas cortas voy a mencionar como por ejemplo respondimos a la pregunta ¿Era Jesús un extraterrestre? ¿Se puede se puede negar el fenómeno OVNI? ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? ¿Se puede comprobar la existencia de Dios? Esas son algunas de las preguntas que ya hemos revisado y hoy día en nuestro capítulo de hoy nos toca responder a la pregunta ¿Es la Biblia un libro sagrado? Esa es la pregunta que tomamos nosotros desde los suscriptores y desde las personas que nos comentan en redes sociales la pregunta es ¿Es la Biblia un libro sagrado? Esa es la pregunta y vamos a responderla como mencioné anteriormente la Biblia también conocida como la Tanaj por los judíos ortodoxos tenemos que separar que el cristianismo y el judaísmo tienen cosas diferentes y cosas en común como por ejemplo para los judíos de hoy en día y los rabinos judíos desde siempre las escrituras sagradas son desde Génesis o Berechí en el en el hebreo hasta el libro de Malaquías de nuestras Biblias cristianas lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento para ellos esa es la completa revelación a lo cual ellos le llaman la Tanaj que también se subdivide y ellos también la nombran como la Torá que viene siendo Torá significa instrucción que son los cinco libros primeros de Moisés digamos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, para ellos esos cinco que nosotros le llamamos el Pentateuco ellos le llaman la Torá entonces a veces ellos se refieren a la Torá haciendo alusión a como si fuera toda su Biblia también ellos dicen la Torá la ley de Moisés los profetas los escritos y libros de sabiduría y para ellos los libros que comienzan en la hojita en blanco que está en su Biblia al medio cuando comienza desde Mateo en adelante esos libros para ellos no son sagrados ni son inspirados por Dios llámese a Mateo, Marco, Luca, Juan, las cartas de Pablo, cartas de Pedro, Apocalipsis, ellos dicen esos son un libro que es de los cristianos pero nosotros no lo aceptamos hasta Malaquías es solamente para ellos la revelación divina de que entregó Yahvé, Yahweh, Jehová, como usted le quiera llamar, a Moisés y a los profetas y ahí se termina. Para nosotros la Biblia es un libro sagrado desde Génesis hasta Apocalipsis o el libro de revelaciones y cuando nosotros hablamos de libros sagrados tenemos que tomar en cuenta de que no solamente en el mundo existe la Biblia sino que también hay otras religiones que aluden a que ellos tienen también un libro sagrado voy a mencionar solamente algunas como por ejemplo en el Islam su libro sagrado es el Corán el Corán es el equivalente a nuestras Biblias a lo que nosotros llamamos Biblia que en realidad es la escritura el Corán dentro de sus peculiaridades también nombra Jesús como pero como un profeta tenemos también libros como el Ramayana de Ramayana de Buga, el Tripitaka de los Vedas, tenemos libros como por ejemplo los escritos de José Smith que más conocido como el libro del Mormón o el Nuevo Testamento de Jesucristo, tenemos el Atalaya, tenemos el Manual de Doctrinas y Convenios y así tenemos una infinidad de libros que se les denomina sagrados pero la diferencia de todos esos libros que yo mencioné anteriormente el libro que le gana a todos esos libros en el área llámese física, matemática, antropológica, geológica, biológica, genética, histórica es la Biblia porque la Biblia es el único libro que fue escrito por más de 40 autores que ninguno de ellos se conoció entre sí por un periodo de 1600 años aproximadamente y ninguno de los autores en su mayoría se conoció y recordemos que en ese tiempo no había Facebook, ni había Instagram, ni Twitter, ni nada para conocerse y algunos eran pastores de ovejas otros eran reyes otros eran ayudantes en las cortes otros eran personas que se dedicaban a labrar la tierra pero cuando uno junta los 66 libros escritos por esas personas a lo largo de esos milenios la unidad literaria que tienen esos 66 libros es una unidad literaria que no puede ser posible de que eso haya sido hecho por humanos porque dentro del mundo de la literatura de la literatura mundial no existe en la literatura algún libro que uno puede decir hace cinco años atrás se escribió un libro que ahora otra persona escribió y coincidió con lo que la otra persona había escrito pero sin haberlo conocido no sé si me doy a entender dentro del mundo de las probabilidades es muy improbable que alguien pueda llevar una línea de pensamiento igual a otra de otra época sin haberlo conocido o poniéndose de acuerdo en este caso los 66 libros que componen toda la escritura es una obra literaria que lleva un hilo tanto de historicidad como de eventos como de objetivos porque desde el génesis hasta apocalipsis la biblia habla sobre un plan de redención que ese es el fin último de lo que contienen las sagradas escrituras es completar un plan un proyecto que hizo Dios llamado el plan de redención ahora la pregunta es ¿y qué significa plan de redención? bueno cuando hablamos de la palabra redención si nos remitimos a el diccionario significa volver al estado natural de las cosas repito la palabra redención significa volver al estado natural de las cosas en este caso cuando Adán y Eva pecaron y fueron echados del huerto el hombre perdió una serie de cualidades como la inmortalidad el no envejecer el no enfermarse que la tierra no le oponga resistencia etcétera, etcétera o sea pasamos a ser seres caídos entonces ¿cuál es el objetivo? volver al estado natural de las cosas o sea a como era en el principio en Adán y Eva y en el huerto del Edén por eso si usted lee Génesis usted se va a dar cuenta de que había una primer pareja y que dentro de ese de ese huerto del Edén que entre pareces y no es lo mismo el Edén que el huerto del Edén había un árbol que también se llamaba el árbol de la vida y cuando llegamos a Apocalipsis nos damos cuenta que entramos en un periodo llamado el milenio donde vamos a volver al estado natural de como eran las cosas al principio con Adán vamos a ser inmortales vamos a ser de aproximadamente 33 años que es la edad donde uno científicamente los seres humanos llegan a la plenitud de sus condiciones por eso Jesucristo tuvo que morir a los 33 años y vamos a participar del árbol de la vida que era el mismo arbolito que aparecía en el Génesis entonces ¿cómo puede ser que esos que los autores de la Biblia puedan hablar de los mismos conceptos contenidos en aquellos años miles ya la Biblia tiene 4000 años de antigüedad y este es solo la punta del iceberg de todas las pruebas que yo puedo mencionar para demostrar que la Biblia es un libro no escrito por humanos sino que es escrito por una entidad que está fuera de este planeta y que obviamente los que transcribieron la Biblia que se le llaman los ayógrafos y también los amanuenses son los que van escribiendo Dios no es que bajó bueno una vez si lo hizo cuando escribió la tabla de la ley se la entregó a Moisés en piedra pero después de eso él utilizó a humanos para escribir el mensaje sagrado que él nos quiso dejar a nosotros por escrito pero el autor intelectual de las sagradas escrituras llamamos Biblia es un ser supremo llamado el eterno también llamado Yahvé Yahweh Jehová también se le conoce como el verbo o Jesús Jesucristo Cristo el Mesías Yeshua Yeshua que vienen siendo la misma persona porque Jesús y el Padre eran una sola cosa por eso cuando cuando Felipe le dijo a Jesús Jesús mira yo creo todo lo que tú haces porque tú haces cosas que nadie más puede hacer camina sobre el agua resucita muerto pero dame la última prueba muéstrame al Padre muéstranos al Padre y Jesús le dijo Felipe tanto tiempo estás conmigo que aún no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al Padre porque el Padre y yo una sola sustancia somos entonces el que escribió la Biblia es una entidad que según los Rabinos que son gente que maneja maneja estos temas más que yo que solamente yo estoy replicando lo que yo he leído y he estudiado los Rabinos dicen que el Eterno vive en un lugar llamado el Ayin Sof el Ayin Sof que es el lugar donde está la soledad de Dios que es un lugar donde hay solamente luz que es una luz blanca esa entidad llamada el Eterno que cuando se manifestó se le conoció como el Yo Soy el gran Yo Soy Jehová Yahvé Yahweh Jesús Jesucristo fue el autor intelectual de este libro maravilloso sagrado por el cual puedo decir de que la Biblia como decía la pregunta de la de la persona que la estaba haciendo que era la pregunta era ¿es la Biblia un libro sagrado? es un libro sagrado ¿por qué? por todo lo que mencioné anteriormente y porque la Biblia está llena de misterios están encriptados uno tiene que buscarlo y un misterio en la Biblia es un secreto sagrado revelado porque hay y hay secretos que solamente Dios los conoce pero los secretos que él le ha entregado a los humanos para que lo conozcan se le llama misterio y un misterio es un secreto sagrado revelado por eso Pablo dijo hermanos os quiero decir un misterio no todos dormiremos pero pero todos seremos transformados Pablo sabía de estas cosas bueno no me quiero extender más y a la persona que preguntó la Biblia es un libro sagrado y es el único libro sagrado porque los demás son autodenominados libros sagrados pseudos libros sagrados pero la Biblia es el único libro en la tierra que es sobrenatural soy Samuel Cisterna director del proyecto pasión por su verdad y ha sido un gusto estar con ustedes y los esperamos en el próximo video ¿sabes?